...el que practica por ahí, la busca Natalie, cabezazo debe el tramo, le queda el esférico a Messi Messi que elimina muy bien, que bien, que bien es el zurdo, que linda le hizo Messi, 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 Messi Masia Infracción, falta en perjuicio de Messi, no lo pueden parar eh Si bueno, ya está jugando más suelto, tiene una habilidad de un profesional prácticamente Ya vamos con la información, el tiro libre para Central Córdoba Que está ganando por un tanto contra cero, el pase cortito de Villarroel, el remato de Messi La devolución de Aedo Se adelanta Natalie que quiere tirar desde larga Messi, Masiotra, Pérez, Messi Messi, lo persigue por ahí Messi, para Masiotra, el anticipo de Ford Pérez que deja seguir, el lateral que produce Pérez La busca Messi Leonel Messi, la figura de este Central Córdoba, devolvía ahora con derecha Rebote, saque lateral para el conjunto de Central Córdoba Pelota para Messi Le hizo el túnel A Pérez ¡Gol! ¡Gol! ¡Qué golazo! De Leonel Messi Le pasó la pelota, ustedes ven Por sobre la cabeza Le hizo el prácticamente un sombrero A Beltramo Y de Zurda Desde lejos Conquista el segundo tanto Para el conjunto Cherruda